Estamos aquí trabajando con el albergue Jornadero Agrícola Brasilera Chica de Tehuizla Morelos. Ya trabajamos con albergue Brasilera Grande de Tequesquitengo, ya trabajamos con el albergue de Tlatenshi, Okra 1. Le llamamos Okra 1 porque el producto que ellos tienen se llama Okra, es el especial. Bueno, estos albergues pertenecen a una compañía que se llama Río Grandes Portaciones de Morelos. Es una compañía americana que utiliza la mano de obra de jornaleros migrantes mexicanos que vienen del estado de Guerrero, de la Sierra Alta del estado de Guerrero, Tlapa, Chaucingo, Olinalá, y vienen a ayudarnos con su mano de obra. Pero los servicios de salud Morelos, por medio de la jurisdicción sanitaria 2, en el ayuntamiento de Jocutla Morelos, nos hemos coordinado siempre para darles la mejor atención a esta población. Le traemos la convocatoria a la Dirección de Bienestar Social, nos ayuda con mobiliario, agua, sonido, a veces alimentación, a veces regalos. Entonces, siempre han sido buenos. Y tenemos siempre una gama de programas, por eso le llamamos Feria de la Salud, y también vienen otras instancias. Pero ahorita te voy a hablar de los programas que traigo ahorita, Salud y Desarrollo de la Mujer. Le hablamos a las mujercitas de este albergue, de cómo es su desarrollo, cómo es su salud. Es importante para nosotros que también sepan cómo lavarse las manos. Es muy importante que conozcan el problema y la enfermedad del dengue, chikungunya y zika. Para los niños les damos técnicas de lavado y cepillado de dientes. Le llamamos salud bucal. Traemos este programa de alimentación y activación física, medición de peso y talla. Si viste, ya estábamos pesando a todas las mujeres, hombres, niños, muy importante. Programa de micobacteriosis, tuberculosis principalmente. Programa de adicciones. En todos los albergues hemos notado, estos están más, como te dirá, como que más organizados. Hay otros albergues donde no hay un control, no hay un reglamento. Y en este lugar de los albergues no tenemos problemas, pero nosotros sí tenemos problemas de adicciones, alcoholismo, y todo eso es cuando tenemos problemas, pero les tenemos que hablar de todo esto. Programa de salud del adulto y del anciano también, porque las familias vienen de Guerrero y se traen a sus ancianos, a sus adultos, y aquí están. Tenemos que darles atención. Programa de VIH y SIDA. Tú sabes que en lugares de hacinamiento, jóvenes vienen, tienen contacto sexual con otras personas, mujeres, y tenemos que estar pendientes de cómo está su salud. El programa más importante también es el de PROVAC. Tenemos que venir, mira, a pesar de que estas poblaciones, el patrón les da IMSS, el Seguro Social les tiene que atender, nosotros por ley, por ley del migrante, tenemos que atenderlos también. Entonces tenemos que ver cómo está la vacunación en los niños. Venimos, les hacemos revisión de sus cartillas y vemos si sus esquemas están completos, adelante. Si les falta en su esquema alguna vacuna, se la proporcionamos. Traemos biológico especialmente para niños menores de edad, traemos para influenza y otras cosas. Y tenemos la unidad de atención para adicciones de Zacatepec, la UNEM-KAPA, que nos da pláticas de civilización de adicciones, igual. Le habla a las mujeres en psicología y todo. Y tenemos una gama grande, por eso le llamamos ferias de la salud, a todas estas acciones. Cada año que estar pendientes, siempre lo hacemos en marzo. Ahora nos recorremos un poco a abrir, pero su ciclo de ellos es de noviembre de este año. Se van, en mayo se van, regresan en noviembre de este mismo año. Es como una zafra. Y se vuelven a estar de noviembre a abril y se vuelven a ir a su tierra en mayo. Muy importante todo esto. Y más importante que el H.I.U. también se interesa de coordinarse con nosotros y de ayudarnos, porque sin ese apoyo no podemos. proporcionarlo. Agradecerle al H.I.U. yuntamiento, a la señora Griselda Pérez Dorantes, que siempre ha estado atenta con nuestras peticiones y que nos acompaña hasta acá, a estos campos. Ves que está bien lejos, pero aquí estamos. Muchas gracias. Le agradecemos al H.I.U. y a la señora Griselda Pérez Dorantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!